Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y como bien lo anuncia la presentación, Virginia Gawel te brinda, Virginia Gawel, licenciada en Psicología, te brinda herramientas para tu desarrollo personal. Buen día, Virginia. Buen día, Rosita. Acá estamos haciendo lío otra vez. ¿Lío? Y sí, hay que hacer lío. Ah, bien. Siempre lo decía antes de que el Papa, dije, ¿alguna vez el Papa dijo que había que hacer lío? Sí, hagamos lío. Yo hago lío porque yo quiero. Y hay que hacer lío para acompañarnos, para llamar la atención sobre lo que vale la pena. Y creo que los que nos escuchan deben ser todos gente que hace lío, que no se dé cuenta. Es decir, gente que en el orden insano establece una pregunta, un gesto, un límite, un cariño. O sea que gente que va transformando los lugares a medida que pasa. No se puede con todo, pero sí se puede intentar con todo. No se puede lograrlo siempre, pero se puede siempre intentarlo. Claro, poner voluntad. Poner voluntad. Poner voluntad inclusive de retirarse donde es más sano retirarse. Que a veces es más difícil que quedarse. Pero sí. Y sabes que veo que mucha gente en este año difícil, para los del futuro les aviso, esto es 2020. En este año difícil ha ido también reevaluando cuánto quedarse, qué hacer ante las personas difíciles. Y a veces, como en la pregunta de hoy, las personas difíciles, porque una cosa es que las personas difíciles de nuestra vida, y hablo muy en serio, sean, digamos, alguien detestable. Alguien detestable es más fácil. Alguien que es solo problemático es más fácil. El problema es cuando es alguien que también es alguien que amamos. O sea, que uno le conoce las facetas preciosas que ese ser tiene. Y puede ser un hermano, puede ser un papá, una mamá. Entonces, sabemos que, ya sabemos que en algún momento le va a saltar ese rasgo que nos trae dolor. O que nos saca de donde estábamos. Que era un buen lugar. O sea, que esa persona tierna, amorosa, de pronto pega un tarascón, como algunos perros o gatos, que están mimosos ahí, de pronto te pegan el mordisco, el rasguñón. Pero en un ser humano uno no lo esperaría, porque uno esperaría que pudiese conservar el espíritu de la estamos pasando bien, estamos haciendo una buena conversación, y de pronto sale el zarpazo. Entonces, lo más difícil es poner en límite justo, protegerse de las personas que amamos y que son dignas de ese amor. Los detestables los hemos tratado en muchas otras columnas, con otros nombres, ¿no? El psicópata de tu vida, etc. Ahí lo que hay que hacer es irse. Pero, ¿qué hacemos cuando eso se da con alguien a quien amamos y tenemos cerca? A veces es un amigo, un hermano, etc., como decía. ¿Querés compartir la pregunta, Rosita? Sí, como no, la hace, mejor dicho, la pregunta María, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué hacer ante alguien que, con su actitud, nos hace reaccionar como no lo hacemos con nadie? Siento que esa persona, familiar muy cercano, me deja privada de mí misma y me cuesta volver a mi centro. Es muy interesante cómo plantea, María, la pregunta. Me deja privada de mí misma. Sobre todo las personas que, a fuerza de trabajar sobre sí, de regular sus emociones, de observarse, a veces de hacer terapia, van generando una transformación. O sea que un rasgo difícil aparece menos intenso y más espaciado, menos seguido. La persona que trabaja sobre sí, inclusive a veces ni sabe, con un libro que leyó, con un audio, con nuestras columnas, va viendo que, uy, yo, ante esto hubiera reaccionado muy mal poco tiempo atrás. Qué raro que no me enojé o qué raro que no me puse a llorar, qué raro que no fui esa persona salida de su centro, de su eje. Entonces, el trabajo sobre sí, lo que nos provee es la posibilidad de ir administrando nuestras emociones, nuestras conductas, nuestras decisiones. Cuando no trabajamos sobre nosotros mismos, no tenemos mucha idea de que no somos nosotros mismos. La empezamos a tener cuando empezamos a observarnos y cuando nos damos cuenta de qué son reacciones automáticas, mecánicas, que nos alejan de nuestra esencia, que nos complican la vida, nos traen dolor. Y que hasta acá la tomábamos como yo soy así, yo soy una persona de carácter, o yo soy muy tímida y no puedo, o yo soy lo que fuere. Ese yo soy no es exactamente nuestra identidad de fondo, es una identidad de fondo sobre la cual se superpusieron muchísimos condicionamientos de crianza, de nuestra cultura, de nuestra época, del país en que vivimos. O sea que llegar a encontrarse uno mismo es atravesar capa tras capa todos esos condicionamientos que hacen que eso no sea yo. Yo me miro y soy un montón de condicionamientos, los familiares son los más pesados. Y los culturales, por supuesto, el sistema no quiere que seamos nosotros mismos, quiere que seamos de fábrica para que necesitemos lo que el sistema vende, necesitemos entre comillas. Entonces, solo puedo darme cuenta de que algo o alguien me aleja de mí misma, cuando ya empecé a sentir el sabor de quién soy yo sin que nadie me enloquezca. Quién soy yo cuando estoy tranquila, quién soy yo cuando me puedo vincular con otro y realmente comunicarme. La persona que va hallando su real identidad va teniendo cada vez menos reacciones no deseadas por sí. Va pudiendo poner límites y va pudiendo no quedarse separada de sí misma por las personas que antes solían separarla de sí misma. ¿Qué quiere decir separada de sí misma? Podría ser que María, por ejemplo, se haya vuelto una mujer tranquila, no dice su edad, pero a fuerza de trabajo sobre sí, se haya vuelto una mujer que antes era nerviosa, tensa, de reacción temerosa, y a veces desde el miedo a alguien es enojón, supongamos, ponele. Podría ser que en la familia de crianza ocupara un lugar donde es la más frágil aparentemente. Entonces se espera que si alguien la saca del lugar termine llorando, no importa qué edad tenga, porque se siente dolorida, porque la lastimó, porque me hace mal lo que decís y termina llorando, con lo cual a veces el circuito se cierra con no besos, una nena, no se te puede decir nada, cuándo vas a crecer, madura, por ejemplo, ¿no? Todo lo que es reacción emocional se da con un circuito, o sea que yo reacciono de determinada manera y los actores de mi alrededor, las personas de mi alrededor, papá me defiende, mamá me desprecia, mi hermano me sigue dando con un hacha hasta que llore más y más y más, y yo no puedo hacer otra cosa que llorar, por ejemplo, porque la reacción que me sale es esa. Esto sería más o menos el cuadro. Mis reacciones no son yo. No es yo soy así. Eso no soy yo. Yo soy aquella persona que ya pudo administrarse y puede ir diciendo, yo esto para mí no lo quiero. Este rasgo para mí no lo quiero. Lo voy a limar, lo voy a trabajar. Por decir algo, no sé, yo me acuerdo de ser muy juzgativa en la escuela secundaria en adelante. O sea, cuando empecé a tomar conciencia de mí, me di cuenta de que esa chica introvertida que yo era, por ahí aunque no lo dijera, de inmediato tenía un juicio crítico. No me gustaba la sociedad, no me gustaba la gente, no me gustaba mi compañero, no me gustaba casi nada, salvo algunas personas que me parecían interesantes. Entonces, es propio de ciertos adolescentes. Y de los 20 a los 30 me aboqué a trabajar sobre eso, porque eso me traía mucho dolor a mí. Y cuando eso, como leí ayer en un meme, yo aprendí a callarme, lo que pasa es que mi cara viene con subtítulos. O sea, es que bueno, por ahí uno no lo dice, pero se nota. El punto no era no decirlo, el punto era para mí poder aplacar al crítico interno, porque un crítico interno que está todo el tiempo juzgando a los demás, en verdad se siente por encima de los demás. Y eso no me gustaba ni medio de mí. Entonces fui haciendo un trabajo de ir abriendo la empatía, la comprensión, también hacia mí misma, la compasión hacia mí, por sentir eso que siento y que me dolía, la compasión hacia el otro, el comprender sus circunstancias. Y eso, abocarme a ese rasgo y muchos otros, pero ese en particular que se me ocurre traer hoy, fue menguando. Y eso hace que cuando eso sale hoy, que está, está vivito dentro mío, y me sirve también. Cuando eso sale hoy, por un lado lo veo porque no es constante, se nota. Se nota en un contexto en donde yo generalmente me gusta la gente, me siento feliz de ver, de conocer a alguien nuevo, aunque sea la persona que me despacha la fruta, como he solido contar. Y el crítico no sale sino ante determinados momentos, y viene mi ayuda en general. O sea, no compres más aquí. Si esto es así, no entres más a este comercio, por ejemplo. Y bueno, yo lo escucho y presto atención, evalúo como si fuera una persona externa, y digo, tenés razón, me digo a mí misma, esto es parte del trabajarse sobre sí. O sea, estamos hechos de partes. Entonces, en la escena que acabo de contar de Imaginaria, supongamos que esa mujer grande reacciona como una niña llorando, es una parte de ella, y va a tener la posibilidad de trabajar sobre esa parte de sí. Y me gustaría así abordar el este tema, ¿no? Cómo hacer para que esas partes de nosotros, que nos arruinan vínculos, pero que sobre todo nos arruinan nuestra salud, nuestra vida, podamos trabajar sobre eso. Ahora estamos, les cuento a los del futuro, al filo, y a quienes, a los que están escuchando ahora no hace falta, al filo de terminar el año del 28 de diciembre. Y creo que un gran propósito es, de mis rasgos, cuál es el que yo, un conjunto de, ponerle tres rasgos. En este año yo quiero trabajar estos tres rasgos míos. Suponete que alguien viera que es muy postergador. Bueno, trabajar sobre ese rasgo, que contesta con mucha iracundia de inmediato, trabajar sobre ese rasgo. Entonces, ponen la mira a eso, y bueno, ahora voy a contar un poquito qué sería trabajarlo. Pero lo que quiero decir, y te pediría ayuda ahora, es que todos nosotros tenemos reacciones automáticas. Identificar eso con nuestra identidad es un error. Son automatismos. Y los automatismos emocionales son difíciles de trabajar, Rosita, porque las neurociencias nos vienen a avisar que el cerebro se fue formando a lo largo de los distintos animales que fueron habitando el planeta, y todos son nuestros parientes. El primer cerebro que apareció fue el de los dinosaurios, el de los reptiles. Dentro nuestro sería, si todos cerramos el puño, como es el doctor López Rossetti, dentro nuestro sería lo que va hacia la muñeca. Está ahí en la base del cerebro, por eso si hay un golpe ahí, se dañan las partes que rigen lo automático, la respiración, los ritmos del cuerpo, y también algunas emociones instintivas. Hay muchas emociones instintivas, como los celos, por ejemplo. Luego, la naturaleza evolucionó hasta formar otras estructuras cerebrales, que las tenemos en conjunto, como hemos dicho alguna vez, con los demás animales, los perros, los gatos, sobre todo los mamíferos, pero también muchos pájaros, tienen las mismas emociones que nosotros, y están en ese puño cerrado, si miramos donde está el pulgar agarradito, estarían en donde el pulgar se cierra. Y ahí tenemos lo que se llama el cerebro límbico. Ahí, de ahí salen casi todas nuestras emociones. Cuando nos enojamos, cuando tenemos miedo, cuando nos da algo angustia, y en vez de enojarnos lloramos, cuando las emociones principales salen de ahí. Y el ser humano en particular tiene un último cerebro, una última capa del cerebro, que es la corteza cerebral, que creo que todos la hemos visto en biología en la escuela, que cuando vemos una foto o en una película, el cerebro vemos todo eso arrugadito. Si lo plancháramos, ¿sabes qué? Eso mediría dos metros cuadrados. Tenemos un origami planchadito, dos metros cuadrados de corteza cerebral. La corteza cerebral es la que puede regular las emociones del otro cerebro, del cerebro más límbico, del cerebro de las emociones automáticas. Y esa es la oportunidad que el ser humano tiene. Y por último diría, nuestras emociones son tan rápidas y automáticas, y después nos enojamos con nosotros porque no reaccionamos de otra manera. Dijimos, no voy a llorar, no voy a llorar, ¡buah! ¡Lloré! O no me voy a enojar y me enojé. ¿Por qué es difícil? La corteza dice, no me voy a enojar, la parte externa del cerebro, pero el cerebro límbico tiene muchos más años en el planeta, millones de años, 200 millones de años tiene, de ensayo emocional en distintos animales que fueron precursores al Homo sapiens. Entonces, cuando salta una emoción automática, tiene millones de años de experiencia el enojo en otras especies. Y el humano no es más que un mamífero. Entonces, poder desde la corteza cerebral, lo externo, domesticar a las emociones automáticas mías, es una proeza que se logra con años. Y se logra con años trabajando. Los años solos a veces cronifican ese temperamento, esa manera de ser. Pero si trabajamos sobre eso, puedo garantizar que la transformación de una persona puede ser radical. Entre quien uno fue y quien uno es, puede haber casi como si hubiera reencarnado. Que hay en el medio, trabajo todos los días, Rosita. Así que bueno, estamos trabajando sobre automatismos que tienen la ventaja de tener entrenamiento de muchos millones de años, pero sin embargo, podemos con astucia ir modulando eso, que es a lo que se ha dedicado la psicología de Oriente. Los monjes de distintas tradiciones de Oriente han brindado herramientas para trabajar sobre eso rápido y automático. O sea que se puede. Esa es la buena noticia. Lo que depende de mí, se puede. Rosita, me querés ayudar con alguna de tus intervenciones que son tan valoradas por mí y por todos. Mirá, te digo, Virginia, el apellido de este famoso que se escribe Descartes. Sí, sí, Descartes. Bueno, Descartes, que decía pienso, luego existo. Sí. Sí, bueno. En base a eso, ¿por qué uno se siente tan afectado, no es cierto, frente a una persona que forma parte de nuestro vínculo o de nuestros vínculos más directos, sin pensar, por ejemplo, en todo lo que significa esa otra persona en cuanto a virtudes versus defectos? Sí. Que es lo que nosotros creemos que son defectos, ¿no? Sí. porque creo que está a nuestra vista, lo has conversado muchas veces. Claro, claro. Entonces, ¿por qué antes de, o sea, rápidamente crear un concepto negativo frente a nosotros y la otra persona, no podemos comprobar qué es lo que más pesa en esa balanza de defectos y virtudes? Claro. ¿Sí? ¿Querés que la dejemos para después de la tanda? Sí, porque después tengo otra preguntita más. ¿Querés dejarla ahora? Así mi cerebro. Dale. Bueno. Frente a tal o cual situación recurrente con ese vínculo, ¿podremos forjar un cambio de actitud? Sí, sí, seguro que sí. Bien. Eso seguro que sí y me voy a apoyar en la respuesta a tu primera pregunta porque va a tener continuidad. Así que me encantó. Perfecto. ¿Sabés que debajo de los audios que subimos a YouTube, nuestros escuchantes van poniendo sus comentarios y siempre hablan de este momento en que vos preguntás y la intervención tuya es como si fueras las voces de muchos que están escuchando y que pasan a través tuyo. Estás carnalizando. Ah. Así que bueno, tu pregunta siempre es significativa y apreciada por todos nuestros escuchantes. Así que bueno, vamos a la tanda y volvemos a por el León. Cortita. Y ahora sí, retomamos el contacto con Virginia Gawel, licenciada en psicología y directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires tratando un tema que fue planteado en este caso por María de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. y la pregunta se sintetiza en reacciones emocionales perder el propio eje. Bueno, aquí estoy. Estaba escuchando la publicidad y disfrutando del momento. Me produce mucha felicidad hacer este trabajo juntas y juntos con María, con cada persona que se contacte y con quienes no, quienes están del otro lado, con Chiqui que está allí en el estudio y mi hermanito Mario Luis haciendo siempre la edición de sonido. Qué afortunados somos de poder reunirnos gracias a la tecnología. En relación a Descartes que es como se escribe esta frase famosa pienso, luego existo. En verdad, mira, cuando aparecen en los años 60 empiezan a conocerse la sabiduría de las distintas tradiciones de Oriente, del taoísmo, del budismo, lo que está detrás del yoga, el Advaita Vedanta, la no dualidad y más, son prácticas y comprensiones que se estudian en los monasterios, pero en los monasterios no se ora solamente o no se medita solamente, se estudia muy específicamente esto de los automatismos emocionales. Se busca conocerlos como, no sé, si tuvieras que atravesar una selva y tuvieses que saber qué tipo de arañas hay, qué animales que son inofensivos, dónde están los cocodrilos, o sea que uno tiene que conocer su territorio y qué hacer ante lo que es peligroso dentro mío, porque mi excesiva sensibilidad también es peligrosa para mí, se convierte en susceptibilidad y mi falta de enojo también es peligrosa para mí, la persona que nunca se enoja y que no puede poner un límite está en problemas también. Y cuando llegan entonces todos estos conocimientos que tienen más de dos mil a cinco, dos mil a cinco mil años, o sea que frente a la psicología de Occidente que empieza en el mil novecientos más o menos, imagínate que nos lleva mucha ventaja y también podemos abrevar ahí como lo hace la psicología transpersonal y ahí se vio que lo que decía Descartes no es verdad, o sea que yo no existo solo cuando pienso, o sea que el pensamiento no da testimonio de que yo exista, siento, luego existo, en ese caso luego significa por lo tanto, siento, por lo tanto existo, siento, o sea, ponele, una, no sé, acá estoy viendo la proliferación de arañitas porque bueno, no puedo autoabastecer en la limpieza totalmente y hay algunas arañitas que me ayudan con los mosquitos esas finitas, posiblemente la araña no piensa pero existe y existe para mí, es un ser sintiente, de modo que Descartes fue quedando hacia atrás y las ciencias hoy en día las ciencias se apoyaron en esa noción de Descartes pero por ejemplo lo que hoy nos dice ciencia ciencia y el que dude le puedo dar referentes es por ejemplo que cuando el cerebro pensante está roto o sea quedó la persona suponete por un accidente sin funcionamiento cerebral en coma inclusive personas que están sin funcionamiento cerebral porque tienen un episodio de muerte y son reanimados hoy en día son miles y miles y miles de personas porque hay como reanimarlas a través de procedimientos de resucitación de reanimación cardiológica pulmonar y por aparatos y demás cuando el cerebro no funciona sin embargo muchas personas tienen experiencia siendo que no están pudiendo pensar la corteza cerebral está muda seguro en el electroencefalograma sin embargo alguien puede es muy común por ejemplo que alguien en coma escuche su música hace poco cuando murió Maradona he visto algo que había visto en su momento que es un hombre saliendo del coma de un estado de coma largo porque a su hermano se le ocurrió que si le pasaban el gol famoso de Maradona iba a salir del coma y el hombre sale del coma diciendo gol 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 si quieren lo googlean y esto es un caso real como si no hay actividad cerebral o sea el cerebro es más complejo y la conciencia existe aunque el cerebro esté parado o sea que esto espero que sea claro lo que quiero decir inclusive apuesta a que cuando muere el cuerpo no muere la conciencia por lo tanto Descartes estaba equivocado aunque no pueda pensar existo y aunque me muera se me muera el cuerpo existo igual y así lo cuentan los que han vuelto es un tema apasionante pero volvamos al tema de este punto de las emociones sabiendo entonces que es tan compleja mi interioridad primero yo te diría a mi me sirve tener este punto de partida Rosita las tradiciones de oriente nos traen son psicologías nos traen la noción de que cada uno de nosotros vino a desplegar determinadas cualidades y a pulir su espíritu su esencia su sí mismo diría Jung su alma como se quiera llamar o sea a evolucionar y como dijiste recién tengo defectos o si se quiere partes menos crecidas que sería eso que tienen que evolucionar entonces vengo a desplegar un destino que me permita justamente trabajar sobre eso volverme más sabia sobre aquello donde soy más torpe sobre donde soy más ignorante y las personas que están en mi vida son aquellas más difíciles mis ayudantes sin saberlo es decir son se llama mis antagonistas el camino nuestro se le llama el camino del héroe el que toma sobre su responsabilidad transformarse a sí mismo es un héroe es un héroe porque es una tarea difícil pero también en las distintas mitologías el héroe en general está engendrado por un humano o una humana y un dios como en la en la mitología griega o romana entonces todos somos parte divino parte humano muy humano parte mamífero animal eso es lo humano entonces si asumimos tomar bajo nuestra potestad trabajar sobre esas emociones automáticas sobre las emociones instintivas las condicionadas esos rasgos vamos a tomar cualquier hecho de la vida aunque sea una pandemia algo tan grande la voy a tomar para poder desplegarme y si me tocó alguien tan cercano como un padre un hermano una madre alguien que amo que quiero y que tiene un rasgo difícil que me dispara mis automatismos lo voy a tomar como mi antagonista ¿qué significa mi antagonista? yo estoy llamada a ser protagonista de mi vida de hecho aclaro que nadie nació para ser actor de reparto ni mucho menos doble de riesgo de ningún otro actor todos cuando nos sometemos a los dictámenes de otro bajo cualquier rol y quedamos siendo nadita porque el otro nos somete y nos dejamos someter dejamos de ser protagonistas de nuestra vida y una muy famosa en la generación de nuestras mamás era que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer la mujer no vino a ser actriz de reparto en la película del gran hombre la mujer vino a ser ella y si él es mejor hombre porque está ella maravilloso y si ella es mejor mujer porque está él maravilloso pero todos vinimos a ser protagonistas pero el protagonista de una película o de una novela para que sea interesante la historia tiene antagonistas desde los cuentos infantiles Blancañeves la tiene a su madrastra bruja y la bella durmiente también tiene antagonistas y vemos la historia sin fin y hay siempre alguien que no permite que el pequeño héroe logre su cometido que es una determinada encomienda encontrar el elixir para salvar a la princesa a la hija del rey que está gravemente enferma las distintas historias son eso hay un destino hay un que hacer nadie puede hacerlo más que ese pequeño héroe pequeña heroína entonces mi destino solo yo puedo tomarlo en mis manos y tengo que saber primero que va a haber antagonistas que me van a sacar de mi eje pueden ser personas pueden ser lugares mi lugar de trabajo pueden ser circunstancias una enfermedad por ejemplo esas personas que superan una discapacidad y son campeones paralímpicos o gracias a su enfermedad la ponen a jugar a favor entonces el antagonista necesita digamos está allí lo puedo tomar así lo tengo allí para poder yo superar este rasgo es mi oportunidad ese antagonista y tengo que agregar con letra chica acá pero la quiero aclarar que aunque seamos excelentes personas aunque seamos dulces solidarios altruistas y estoy seguro de que básicamente gente así es la que escucha esta columna todos nosotros todos somos sin saber los antagonistas para otras personas porque le producimos sentimientos de inferioridad aunque no queramos hacer eso porque proyecta sobre nosotros cosas que nosotros no somos o no queremos ser o sea no le gustamos a un montón de gente y además hay gente que nos recontra odia así que bueno no hay como salvarse de eso somos antagonistas de un montón de gente y esto es así y querer complacer a todo el mundo nos lleva a perder nuestro destino entonces bueno el antagonista supongamos esta persona que la saca de eje a María si María que estoy segura que sí está tomando sobre sí el rasgo de que esta persona a mí no me saca de eje nunca más o mi trabajo yo no le voy a poner toda esta emocionalidad a mi trabajo voy a hacerlo lo mejor posible pero no voy a dejar mi vida allí mi salud allí esperando que mi jefe me reconozca o que mi padre diga finalmente qué buena hija que sos yo pensé que los hijos varones eran los que me habían salido bien y no vos y a lo mejor el padre de una no va a pensar eso y no nos va a dar nunca ese reconocimiento y tenemos que trabajar con ese rasgo que a veces tiene la edad de cinco años y uno tiene cuarenta cincuenta sesenta o lo que sea entonces eso existimos básicamente desde nuestra sintiencia se llama así y desde ahí justamente se disparan emociones automáticas algunas Rosita vienen con nuestro temperamento es decir que nacimos con propensión a ser hipersensibles con propensión a ser enojones con propensión a ser criticones con propensión a sentirnos superiores o inferiores que los demás sin embargo podemos ponernos el propósito de transformar eso recién busqué en la tanda la etimología algunos me han puesto como les gusta la etimología tenía el recuerdo pero quería constatarlo ahora que nos ponemos el propósito de año nuevo en verdad el principal propósito es esto tomar tres rasgos o si quieren uno y darle todo el año el espacio para trabajarlo inclusive con ayuda de un terapeuta no quiero ser tan susceptible no quiero ser tan enojón lastimo a la gente no quiero ser tan alguien nos escribió en la columna de saber poner límites y la tomaremos para otro día que pasa conmigo con casos como el mío en que yo vivo poniendo límites pero no permito que nadie se acerque emocionalmente entonces me propongo este año ser más abierta emocionalmente por ejemplo le debemos una columna a esta persona que escribió en youtube detrás de la columna la palabra por propósito viene el prefijo es pro que es ir hacia adelante la pro como propuesta es poner adelante propuesta me hago a mí mismo una propuesta dale Virginia que trabaja sobre este rasgo hemos hablado de no sé descansar bueno dale que dejabas espacios vacíos este año en tu agenda yo vengo trabajando sobre eso hace mucho tiempo y vengo trabajando con un montón de cosas con la ayuda de mi terapeuta con cosas que leo sobre eso videos que escucho sobre eso entonces cuando uno vio que ese rasgo cambió esto es como la mesa de supermercado la mesa de cobro el lugar de cobro suelo decirlo ahora trabajé sobre los elementos de limpieza ya viste pasaron a mi carrito de compras ahora vienen las verduras entonces una vez que uno trabajó un determinado rasgo descubre otro y en eso aunque parezca pesado porque no se acaba nunca es apasionante una vida donde yo puedo tener la habilidad de cambiarme a mí es apasionante entonces supongamos si María lo que le pasa es que se enoja o que se angustia podría ser por ejemplo muchas personas se angustian ante personas que tienen supuestamente un carácter fuerte ante personas muy críticas que nos dicen como tenemos que vivir que son autoritarias esa sería la palabra supongamos que lo que le pase fuera que hay un autoritario su padre un hermano lo que fuere y como rol María lo que hace es angustiarse se angustia porque quizás no puede enojarse y no puede todavía decir aunque sea con retroactividad porque hay gente que se enoja consigo misma porque no puede en el momento reaccionar de otra manera no importa si no pudiste en el momento podés después y le mandás un mensaje diciendo quiero decirte que me puse a llorar pero mi propósito es que sea la última vez que yo lloro pero que también te adoro porque sos mi padre mi hermano lo que fuere mi hermana pero no voy a permitir nunca más que me descalifiques de esa manera me voy a levantar y me voy a ir en vez de ponerme a llorar pero no puede suceder nunca más yo voy a trabajar con mi sensibilidad y con esto que me pasa pero te pido a vos que trabajes para que por lo menos conmigo no seas autoritario ni me descalifiques porque no lo voy a permitir nunca más y no voy a llorar me voy a levantar y me voy a ir entonces esto sería un cambio y uno podría visualizarse a sí mismo trabajar mañana me encuentro que es año nuevo bueno me veo a mí misma habiendo dejado el mensaje me veo reaccionando de otra manera cierro los ojos me relajo esto es una práctica terapéutica el que quiera seguirla me relajo y me visualizo a mí misma comportándome de otra manera respiro hondo me veo en esa escena con esa persona que me respiro hondo y me afirmo en mi eje no voy a dejar que me corra de mi eje y en vez de a lo mejor levantarme e irme voy a respirar hondo y voy a hacer un gesto en este momento estoy haciendo el gesto de parar detenete me levanto y me voy al fondo me levanto y me voy con mi sobrina me levanto y me voy voy a salir a caminar salgo a caminar y vuelvo pero al otro le queda claro el mensaje de que yo ni voy a llorar pero no voy a permitir eso entonces yo puedo visualizarme y cuando visualizo para el cerebro es ir grabando algo muy parecido a la experiencia o sea que me visualizo haciendo aquello que no puedo supongamos que me visualizo hablando en público alguien teme hablar en público yo quiero en este año poder hablar en público quiero decir las palabras del brindis quiero poder tocar la guitarra y cantar entonces me visualizo haciéndolo eso se hace durante unos 10 minutos 15 minutos 20 minutos me relajo observo mi respiración y luego me veo comportándome como yo quiero comportarme le estoy enseñando estoy abriendo un surco en mi cerebro y cada vez que voy pudiendo poner por ejemplo el límite aunque sea retrospectivamente aunque sea después de que sucedieron los hechos estoy armando una huesa cerebral distinta del automatismo Rosita o sea que puedo al momento en que hubiera salido el automatismo me veo ya no reaccionando sino accionando de otra manera respondiendo de otra manera que tampoco es ponerme a gritar con el otro es hacer algo diferente que sea más evolucionado que lo que yo hacía y esto que vos decías pensar en que el otro tiene sus valores y lo quiero y todo eso puede ser valioso en tanto depende de cuál sea la respuesta por ejemplo si yo soy la que se enoja y la que se pone autoritaria y descalificadora que puede ser que el enojo frío vos que hablás y por ejemplo usa algo íntimo que le conté vos que hablás y la vez que te encontraste con tu suegra mirá como le contestaste y delante de todo el mundo revelo algo íntimo que el otro me contó vulnerablemente entonces no me puse a gritar pero lo que hice es antes se decía sobrarlo al otro sobrar bueno sí soy mucho más que vos te sobro por varios metros no me gusta ese rasgo de mí lo voy trabajando e inclusive un buen trabajo sobre sí en Japón esto es una herramienta muy común es parar en un instante y decir discúlpame discúlpame delante de todos te pido disculpas lo que acabo de hacer es espantoso y voy a trabajar todo este año mi propósito es poner otra Virginia otra María en el futuro cuando este año termine yo ya no voy a estar reaccionando de tal o cual manera y ahí sí valdría pensar esto que vos decías lo quiero es buena persona etcétera etcétera hemos caminado tanto camino juntos en tanto eso no me sirva para tolerarle cualquier desplante al otro porque si yo lo que hago es debilitarme ante un rasgo fuerte y feo del otro no me sirve ese pensamiento entonces cada rasgo requiere un trabajo artesanal y lo que puedo decir es que cuando una persona trabaja sobre sí todos los días va observando ese rasgo voy a proponerme observar ese rasgo y antes de dormirme me detengo un ratito cómo fue ese rasgo hoy y veo cómo fue el día se expresó ese rasgo y no me di cuenta terminaría diciendo esto mira cuando yo era muy jovencita un profesor con quien atendía el trabajo sobre las emociones yo tenía 20 años 21 dibujó como si fuera los palitos y la cabeza de un ser humano el dibujo infantil de un ser humano cuando empezamos cuando no trabajamos sobre nosotros el automatismo viene y nos envuelve como si estuviéramos a la orilla del mar y fuera una ola que nos envuelve nos ahoga y nos escupe 100 metros más allá o 200 metros más allá si es que no nos ahoga en medio del mar cuando empiezo a trabajar sobre eso empiezo a ver un logro después de cierto tiempo ahí viene mi rasgo ahí viene la ola ahí viene la ola igual nos envolvió y nos escupió 100 metros más allá pero mi logro es que la vi venir no pude evitar ser mandona no pude evitar tener miedo no pude evitar largarme a llorar cuando me propuse no llorar pero la vi venir y si sigo trabajando en esa dirección puedo surfear la ola puedo correrme de la ola puedo jugar con la ola pero la ola no me envuelve más y eso es un logro que da tanta satisfacción y que empieza a ser uno dueño de sí mismo y empieza uno a poder ser más feliz en la vida que la vida no nos agarre mal parados ante la ola así que más o menos es eso dicho muy sucintamente algo hay una conferencia creo que se llama vínculos emociones en youtube que vi alguna vez he dado cursos larguísimos sobre este tema pero como para redondear Rosita ¿querés cerrar con algo por favor? la verdad que yo me quedo pensando porque a veces por lo general pienso esto es que como uno se proyecta o sea proyecta una parte de su ser en la otra persona a veces me cuesta creer que lo que nosotros opinamos de los otros es realmente lo que es uy sí uy sí y en verdad hace falta vernos a nosotros está bueno tener una visión del otro en algún momento yo entendí mal también porque empecé muy jovencita que había que suspender todo juicio sobre el otro sin embargo me hubiera venido muy bien suspenderlo pero seguir mirando al otro porque hubiera descubierto que muchas personas siniestras eran siniestras y no la que yo quería ver teniendo una paciencia que no tendría que haber tenido y una aceptación de maltratos que yo no debiera haber soportado entonces suspender el juicio es muy importante como bien decís y luego ante lo sospechable evaluar si yo me quiero quedar tan cerca de esta persona y si es alguien muy querido saber que va a sacar el zarpazo si uno tiene un gato arisco en casa no tengo que tratarlo igual que la otra gata como mamá que tiene a Merlín y a Calita Calita es todo mimosa y toda amorosa y Merlín en cualquier momento te pega el mordisco o te clava las uñas yo no puedo esperar que Merlín cambie que el otro cambie yo tengo que saber cómo manejarme con él entonces eso saber yo cómo manejarme es un logro inmenso y uno puede llevar un diario de su rasgo y yo les propongo a cada uno que cada uno se proponga un rasgo dos para trabajar este año tres lo anoten en un diario aunque sea un diario de grabaciones de teléfono y cuando observo ese rasgo en mí lo registro en mi diario me doy cuenta de que cada vez que fulano hace A yo reacciono B y empiezo a ver si yo puedo transformar mi manera de reaccionar hasta que ya no haya reacción sino respuesta acción puedo decidir de qué manera responder ante como el otro es o ante una pandemia o ante lo que está pasando y esa elección es posible y es un precioso camino este es el camino de la felicidad no es que nos pasen cosas felices es que nosotros nos volvamos más felices porque estamos menos perturbados así que más o menos es eso Rosita perfecto Virginia la verdad que nos viene bárbaro para estos últimos días del año para hacer nuestro propio balance exactamente y plantar el propósito convertirle con alguien íntimo nuestro mejor amigo la verdad que este año me gustaría trabajar sobre esto yo comparto eso con amigos y con algunos muy cercanos les pregunto si hemos me pasó esto mira tal cosa además de hablarlo en terapia de pronto a alguien que me conoce de toda la vida y he tenido muy buenas herramientas para con el punto de vista de alguien que me quiere bien decir mira lo que pasa es que él dijo esto y vos hiciste esto otro y a lo mejor no te conviene porque lo que haces es alimentar que el otro te siga tratando mal o que el otro siga metiéndose para adentro siga llorando o lo que fuere nuestro mejor amigo nos puede ayudar a desarrollar lo que se llama la conciencia testigo la capacidad de auto observarse así que yo lo que les deseo a todos en este año cuando sea que escuchen esto que puede ser en julio del 2023 que a partir de hoy en adelante el propósito que se pongan a sí mismo lo trabajen y yo les aseguro que al cabo de un tiempo van a encontrar que han evolucionado que han cambiado y eso da otra vida la sumatoria de esos cambios da otro destino nuestro real destino ser protagonistas de nuestra vida Rosita que sea un buen año te abrazo con todo mi corazón a vos a nuestros escuchantes y a todo el equipo que hace posible que esta columna exista gracias Virginia y recordemos que hay muchos canales para que la gente pueda seguir estas columnas sí, claro que sí estamos en YouTube estamos en SoundCloud estamos en el Spotify Spotify a través de mi nombre y apellido así que googleando estamos por todos lados y pueden a qué número pueden enviar temas por favor sí al 23 23 5 2 6 4 9 7 si se comunican desde afuera del país es más 54 9 reitero 23 23 5 2 6 4 9 7 perfecto hay mensajes breves y si es por escrito mejor así desde ahí vamos tomando los temas con Rosita un abrazo enorme para todos y hasta la próxima gracias Virginia que tengamos un beso que tengamos un buen fin de año gracias María por la pregunta beso enorme bueno gracias y un buen 20-21 muy bien de esta manera entonces charlamos con Virginia Gawel como todos los martes y hoy la pregunta fue postulada por María de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y trataba sobre reacciones emocionales y que nos hacen perder nuestro propio eje los ratones y y y y y Gracias por ver el video.